El sector está muy convulso porque ahora mismo muchas partes del sector europeo y español estamos intentando gritar o comunicar a la sociedad, intentamos hacerlo de la mejor manera posible porque nosotros no nos dedicamos a comunicar solamente, nosotros tenemos que atender a los servicios y a las necesidades de nuestro sector, a relaciones institucionales, pero también vemos la necesidad de comunicar a la sociedad, una sociedad que en un 70% vive en ciudades y un 30% en las zonas rurales. Y tenemos que comunicar a la sociedad que el sector está haciendo muchísimo por la sostenibilidad medioambiental que está en lo alto de las preocupaciones de todos, con el cambio climático, con el agua, con muchas cuestiones, pero se nos pide unos objetivos muy ambiciosos desde hace unos años sin tener en cuenta lo que cuesta y sin tener en cuenta el impacto que va a tener en la vida diaria de las personas y eso lo vemos. No se pueden tomar decisiones medioambientales sin el factor humano. Yo creo que eso es un error y sobre todo es irrealista. Y durante cuatro años, con esta presión, sin escuchar al sector en muchas ocasiones, sin dejarla hablar, porque quienes toman las decisiones a veces ni nos reciben, pues entiendo que hay hasta frustración y es el resultado lógico a cuatro o cinco años sin un diálogo concreto, pensando en que el sector no quiere cambiar. Cuando el sector está intentando cambiar, pero está intentando señalar, ojo, nosotros queremos apostar por eso, pero no lo podemos hacer como ustedes quieren, porque no es posible o no llevamos el ritmo adecuado o sencillamente los recursos públicos que hay que poner, porque al final ponemos todos en bienes públicos que el mercado no paga, pues no vamos a terminar pagando nosotros y vamos a ser todavía menos rentables, lo cual va a tener un impacto lógico en el precio y disponibilidad de los alimentos. Y es obligación nuestra señalarlo. Y si no nos escuchan, pues habrá que salir a la calle para que nos escuchen.